A las seis despegará el Sputnik Lo veré con los amigos desde el bar Llévate el jersey feo de invierno a té Que te regalé cuando aprendiste a volar Cuando cruces la atmósfera resistiré Los segundos que tardé sin respirar Como una estrella impaciente te imaginaré El día que dejaste la Tierra Aunque decías que no solo querías viajar Lo más lejano de mí por el sistema solar Si me dejaste una estrella encendida Quizá, ah, ah, ah Desde mi casa en Montjuic te podré imaginar El día que dejaste la Tierra El día que dejaste la Tierra Ahora que amanece en la Osa Menor Es imposible saber detrás de qué constelación Abrirás tu pack de leche en polvo y cacao Y conociéndote estarás despierta hasta que salga el sol Cuando cruces la atmósfera resistiré Los segundos que tardé sin respirar Como una estrella impaciente te imaginaré El día que dejaste la Tierra Deberé que mirarte por un telescopio Buscar tu señal en la radio Subir en la nave sin un copiloto que sepa rezar el espacio Sin un blastela que deja el cometa que va donde digan tus labios Así me perdí en tu universo de noches fugaces y días extraños De noches fugaces y días El día que dejaste la Tierra El día que dejaste la Tierra El día, ah, ah, que dejaste la Tierra El día, ah, 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 Gracias.